El Espíritu de Dios 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 Hoy gozo de esa paz Que solo tú nos das Y tengo libertad Yo tengo hoy tu libertad Las cadenas fueron locas Yo soy libre Yo soy libre por tu amor Yo soy libre por tu amor Gracias por el sacrificio Yo soy libre por tu amor Yo soy libre por tu amor Yo soy libre por tu amor